Hola fans del atún, soy Flavia y hoy en Planet Tuna vamos a desvelar algunos misterios del ciclo de vida del atún rojo. Seguro que te suena de algo porque ha estado en peligro de extinción o porque de vez en cuando se habla de lo caro que sale el kilo de atún en el mercado, pero realmente ¿sabes algo más? Por ejemplo, ¿sabías que un adulto puede llegar hasta los 90 kilómetros por hora? ¿O que emigran en grupos tan grandes que se pueden ver desde el aire? Son muy interesantes porque cuando son adultos buscan las mejores condiciones para procrear, en nuestro caso en el Mediterráneo, al sur de las Baleares. Y todo esto naciendo de un huevo de un milímetro de diámetro que puede llegar a ser un coloso de hasta 400 kilos. Pasemos a los detalles. Para procrear al atún rojo no le vale cualquier cosa. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, a unos 5 metros de la superficie, agua calentita de finales de primavera y que no haya mucha comida por la zona. Que puede parecer raro porque el atún cuando desova se larga dejando a las futuras crías solas y tendría que asegurarse de que hay comida de sobra, pero precisamente al no haber mucha comida hay muchos menos depredadores cerca. Y ya está todo listo para el desove. Ella soltará los huevos y los machos liberarán nubes de esperma. ¡Listo! Han cumplido su misión. Se van dejando una nube de huevos fecundados. Les costará tanto sobrevivir que de los 30 millones que puede dejar una hembra, sólo llegarán a edad adulta 2. Ampliemos un huevo para seguir su desarrollo más de cerca. Veréis que todo va a pasar muy deprisa. En menos de un mes tendremos un pez. Pero por ahora es transparente y mientras la larva esté aquí dentro, irá a la deriva alimentándose de una gotita de grasa. A la que pasen de uno a tres días eclosión al huevo. Aún todo parecido con un atún es cero. Ni siquiera tiene ojos. Y eso que son indispensables para su supervivencia. Porque el desarrollo de la vista para el atún rojo es principal. Necesita ver para comer. ¿Y qué más necesita para comer? Una boca y un ano. Un sistema digestivo modelo básico en tan solo 48 horas. En las próximas dos semanas la larva va a terminar su desarrollo comiendo lo que vea y lo que le pase por delante de su boca nueva. Sistema digestivo completo. Será pistíbora comiendo larvas de otros peces e incluso de la suya propia. ¿Te acuerdas de que no había mucha comida en la zona de desove? Pues así lo solucionan. En esta etapa son caníbales. Dará los últimos retoques al ojo. Y dos cosas de las que aún no habíamos hablado. La vejiga natatoria. Es una bolsa de gas que le permite mantenerse a la profundidad que quiera. Y la notocorda. La incipiente columna vertebral que acabará en la aleta caudal. Ahora por fin sí parece un pez. Este atunito ha sobrevivido a lo peor y ya solo le queda crecer. En breve habrán pasado unos 25 días que es cuando acaba la metamorfosis de larva a juvenil. Ya tiene las características del adulto. Es decir, por fin se parece a un atún. No es transparente y se ven bien las pínulas. Estas mini aletas puntiagudas tan típicas de los atunes. El atún seguirá creciendo toda su vida. Madurará en unos 4 a 6 años y cerrará el ciclo criando por primera vez. Como hemos visto, el atún rojo crece muy deprisa y luego tarda mucho tiempo en ser adulto. En comparación, otras especies de atún al año ya están listas para reproducirse. Espero que os haya gustado aprender sobre este gigante del mar. En Planet Tuna encontraréis más vídeos y artículos para seguir desentrañando los misterios de los atunes. Gracias por ver el video.